Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal María de Escarol TV. Hoy está con nosotros nuevamente Dora Zamudio, quien es una excelente talleriza y una gran diseñadora. Hola Dora, bienvenida nuevamente. Muchas gracias Carolina por volverme a invitar. Bueno, hoy les cuento que vamos a hacer unos hermosísimos aretes con Murano. Cuéntanos qué técnica vamos a desarrollar el día de hoy. La técnica es alambrismo con Murano. Ok, bueno, no se pierdan este programa, bienvenidas. Hoy vamos a elaborar este hermoso arete en alambrismo. Tiene el topo a tejido y vamos a trabajar dos colores de cristales. Y les hemos colocado unas florecitas al gusto. Lo pueden dejar sin ellas o con ellas ya todo va en gusto. Le pueden colocar borlas, lo que ustedes quieran. Ahí eso es como una idea que se les da. Ah, mírenlas aquí, otra idea. Son los mismos pero más grandes. En cualquier tamañito lo podemos hacer. Bueno, entonces vamos a cortar más o menos un metro de alambre calibre 5 en golfi. El arito. Entonces empezamos, dejamos más o menos un centímetro y empezamos a girar. Entonces ya hemos entorchado ahora con la pinzita plana de puntica. Ahora, apretamos la puntica del alambre y lo juntamos como para que él no nos vaya a lastimar ni nos vaya a rayar. Luego de que ya hemos hecho esto, con la pinza de punta de silicona, a planchamos un poquito y empezamos a enhebrar los cristales. Entonces como vamos a utilizar dos colores, entonces empezamos a enhebrar de uno en uno. Entonces empezamos a enhebrar los cristales en el alambre. ¿Este qué? ¿Cuánto? Este es cristal número 4. Ah, ok. Igual lo pueden hacer más pequeño. Entre más pequeño pues me parece que es un poquito más delicado, ¿no? Se ve más bonito. Si quieren trabajar un solo tono pues lo pueden hacer, pero igual la combinación, hay combinaciones que uno las puede realizar muy bonitas. Eso ya es criterio de cada quien, ¿no? Sí, eso es muy bonito. No podemos cortar el alambre, pues es un poquito dispendioso, pero pues la idea es como no añadir. Entonces lo más dispendioso es empezar a girar. Es como el primer tramo. El primer tramito es lo dispendioso. Ya después, y que el alambre pues es larguito, entonces hay veces es un poquito incómodo. Apretamos, la idea es que no se vea mucho el alambre. Entonces, mire cómo va quedando. Como ya estamos finalizando, entonces la idea es que llegue punta y punta. Entonces, acá ya vemos que nos cubre la puntita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar un poquito el alambre y cortamos. Y con la pinza plana escondemos la puntita para que no nos vaya a maltratar o dañar las prendas de vestientes. Aquí ya nos quedó el arito. Entonces, ahora vamos a hacer el topo. Entonces, ahora cogemos una aguja mostacillera, enhebramos una abrazadita de nylon que es más o menos equivalente a unos 50, 60 centímetros. A la aguja le hemos abierto el ojito con otra aguja o con otro alfiler, porque la aguja hay veces tiene el ojito muy pequeñito, entonces uno coge y hace esto así para que podamos enhebrar más fácilmente. Entonces, enhebramos la aguja. Vamos a utilizar los mismos rondeles, pero le vamos a adicionar la mostacilla dorada de delica para hacer el tejido. Entonces, el nylon lo pasamos por la mitad del primer ojito que tiene el herraje. Pasamos la aguja al siguiente herrajecito y hacemos un nudito. Qué pena que no se vea muy bien el proceso. Entonces, anudo, doble nudito. Listo. Esta colita la cortamos cuando ya finalicemos. Eso no nos va a estorbar. Entonces, por el mismo ojito que hice el primer nudo, saco la aguja, enhebro un rondel y una mostacilla. La llevo al fondo, saco la mostacilla un poquito abajo y me meto por el mismo rondel y me meto por el ojito donde tenía la aguja. La mostacilla hace que sostenga el rondel. Vuelvo y me paso por el siguiente ojito. Otro rondel. Otra mostacilla. Corro un poquito la mostacilla y meto solamente por el rondel la aguja. Le meto en el mismo ojito por donde había sacado inicialmente la aguja. Esto lo hacemos hasta que llenemos todos los ojitos en circulito. Entonces, ahí no tiene pérdida de que le queden unos más arriba, unos más abajo. No, como los huequitos, perdón, están en circulito, usted va tejiendo en el mismo sentido que está hasta que rellenemos, por decir algo, todos los huequitos. Con esto mismo que estamos haciendo el topo, podemos hacer anillos, porque allá en Carol tenemos las basecitas para los anillos también y los podemos trabajar de la misma manera. Lo pueden trabajar con diversos piedras, con perlas, con cristales de Swarovski, con lo que ustedes quieran trabajarlo. Y el tamaño igual. El tamaño puede ser un número 3 o un número 4, porque si ya se trabaja más grande, como que no queda muy delicadito. Y también tenemos unas bases de estas más grandecitas que nos van, nos permite trabajar como unos topos más grandes. Ajá, sí. Igual con esas bases grandes, teniendo los anillos, podemos hacer el anillo más grande y pues ahí sería como pegarlo a la basecita que tiene pequeña para que se vea más grande el anillo. Y los topos igual. Como topito solamente se puede utilizar también. Bueno, entonces aquí ya estamos terminando nuestra vuelta de llenar todos los ojitos que tiene la basecita. Miren acá. Ya quedan los últimos ojitos. Estos ojitos los mandaron a dorar también, entonces los van a encontrar en los próximos días, ¿cierto, doña Carolina? Sí, también los pueden encontrar ya dorados. Pero lo bueno de... Si podemos utilizar los plateados, pues no es significativo pues que estén bañados porque igual se van a tapar con la telita. Ajá, y que igual con el tejido pues no se va a ver, pero pues de pronto dirá a alguien que si hay dorados, entonces para que sepan que también... Sí, y también los van a encontrar en varios tamaños. Listo. Entonces aquí ya terminamos el topito como tal. Mírenlo aquí, ya va quedando nuestro rete terminado. Entonces lo vamos a pegar con el mismo nylon y le vamos a colocar un cristal. Listo. Entonces tenemos la aguja y el nylon y trato de darle un giro al nylon por el herraje y la argollita. Paso la aguja por debajo a salir por arriba y me meto nuevamente por el cristal que hemos colocado de último. Este. Entonces cuando yo hago este movimiento lo tiemplo, meto la agujita por el ojito del herraje de donde había metido acá. Entonces tiemplo y al templar entonces ya me meto por otro ojito como por detrás como para ir ya pues sellando. Entonces le doy como una vueltica al nylon por las piedritas. Vuelvo y bajo. Vuelvo y subo. O sea, me voy metiendo como haciendo laberinto. y me meto con la pinza plana y ayudo un poquito para que la aguja me respalde. Entonces como me he metido varias veces puedo cortar sin temor de nada. Entonces aquí ya nos quedó el topo pegado al arete. Ahora vamos a colocarle las florecitas. Entonces lo vamos a hacer con el mismo nylon. Entonces vamos a centrar la primer florecita centrada con el topito. Para que vamos a colocar cinco entonces quede como un centro. Entonces anudo mi nylon bien en el centro que digamos que sería este. Entonces hago nudito común y corriente. Otro doble nudito. La colita se la corto cuando ya haya terminado. Entonces enhebre una florecita. La centro y giro. Subo la aguja y vuelvo y la meto por el ojito de la flor. Entonces cuando vuelvo y la coloco allí ella tiembla. Entonces doy giro con el nylon. como él es transparente entonces no se nota lo que estamos haciendo. Hago un giro subo la aguja y enhebro la otra florecita. Que paradita. Vuelvo y hago el mismo giro la meto nuevamente por el ojito y así sucesivamente ustedes pueden colocar las florecitas las cantidades que usted quiere. Si solamente le quieren colocar unas tres o quieren llenarlo todo pues eso ya es como como decisión de cada quien o dejarlo simplemente así. Listo. Entonces aquí ya le vamos a dar la última vueltica. Hacemos así. Ya no podemos utilizar la aguja sino simplemente el nylon como para rematar. Digámoslo así. Le damos. Por eso me gusta trabajar las florecitas con nylon o que lo que le vayamos a colocar adicional porque el nylon no se nota. Entonces usted lo podemos volver a meter por acá como cuando uno está rematando la costura. Me meto, me meto por cualquier ladito y aquí ya puedo cortar. ¿No le hacemos nudo ni nada? No, porque yo como lo enredo tanto esta es la colita que nos había quedado entonces aquí ya nos va quedando. Entonces ahora le vamos a pegar el pincito que también lo conseguimos en Carol con silicona. colocamos el topito centradito dejamos que el seque un poquito y luego con un pedacito de eso es se llama pañolensi entonces le cubrimos la partecita del topo entonces hacemos un circulito y le vamos dando la formita y hay un truquito muy bueno para igual esto se trabaja también para para el de su tache este mismo pañito lo utilizamos perdón entonces con la candelita yo medio le doy un pasoncito por la llamita azul como para que él no quede todo espelucadito y no se puede exactamente entonces le aplicamos ahora silicona o el pegante que tengamos por todo el borde y pegamos nuestro pedacito de entonces acá ya nos queda elaborado nuestro par de aretes quedaron hermosísimos acá tenemos diferentes tamaños las borlas o le colocamos borlas largas o si quiere unas flores más grandes bueno ya eso va a la imaginación de cada quien lo que le quiere son ideas que nosotros les damos y ya ustedes miran qué otras cositas pueden hacer bueno les recuerdo a todas las personas que pueden contactar a Dora por medio de sus redes sociales para que puedan desarrollar con ellas hermosísimas técnicas cuéntenos Dora dónde te pueden encontrar el número de whatsapp y por instagram bueno aquí abajo les vamos a tener todos los datos y recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos a través de nuestra página www.ariadescarol.net chao